12 remedios caseros muy efectivos para curar una casa enferma y limpiar su energía. Y entendemos por energía esas emociones, que son sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo y que al externarlas o al manifestarlas, bueno, se hace como un ambiente que se contamina por lo que estamos expresando y el ambiente de tu casa hace la diferencia en que ésta sea solo un lugar donde habitas o un verdadero nido, un verdadero santuario, un lugar donde nos sentimos resguardados y en paz. Pero te los comparto, estos son súper efectivos, yo los he probado todo y te garantizo que vivirás la diferencia. El primero de ellos es las velas aromáticas. Es muy importante que las utilices con la intención de armonizar tu ambiente, te relajan, te dan tranquilidad. Yo suelo hacer lo siguiente, me gusta comprar una vela aromática que me guste la esencia, yo suelo comprar las de soya o también son muy buenas las de cera de abeja que son más naturales, duran más tiempo y te las recomiendo. En verdad sí vale la pena. Y yo tengo un secretito, utilizo un aceite esencial a pesar de que la vela ya trae un aroma delicioso. Utilizo unas gotitas, puede ser el que tengo aquí a la mano es Ylang Ylang y me gusta muchísimo enciendo mi velita, le pongo una gotita o dos y las velas aromáticas ayudan a concentrarnos en la luz, te dan claridad mental y mejoran la energía del ambiente. Te recomiendo también cuando utilices este medio de limpieza energética decir la siguiente frase, tú la puedes cambiar según se ajuste a tus necesidades. Puedes ponerla en medio de tu sala, puedes ponerla en el comedor, puedes ponerla en tu escritorio o en tu recámara. Número 2. Las semillas. Las semillas es otro, otro recurso de limpieza energética y este es ancestral. Hace muchos años que se utiliza para limpiar la energía de nuestra casa. Esto mantiene la energía fluida y además limpia las semillas limpia las malas energías. Las semillas pueden ser arroz, la chía, el frijol, diferentes semillas que quieras utilizar, no importa, tú las acomodas. Me tocó en algún momento ir a una casa en San Cristóbal, en Chiapas, y la verdad es que hacían unas verdaderas obras de arte con las semillas, los frijoles de colores. Hacían diferentes figuritas y en las ventanas tenían estas semillitas adornando y la verdad te las recomiendo y además no solamente es para armonizar porque son muy atractivas, sino también para limpiar la energía de tu hogar. Y nos vamos al tercer recurso para limpiar la energía de tu casa, de nuestro hogar, y es una que a mí me encanta, y es mover los muebles del lugar. Cambiar los muebles del lugar, yo lo hago, yo creo que una vez al mes hago un movimiento sutil de adornos, de cositas sencillas que pueda trasladar para evitar que se estanque la energía en mi casa, que se acumule energía que no me guste, y es una limpieza profunda. Cuando quiero hacer una limpieza más radical, hay una persona que viene y me hace un movimiento que lo conozco hace más de 30 años, y este señor con su mudanza y su equipo viene y me mueve los muebles del lugar, la dirección de los muebles para no tener que pasar el riesgo de lastimarme, pero para mí es fundamental, mínimo dos veces al año hago un movimiento más drástico, y cada vez un movimiento sutil, una lámpara la pongo en un lugar, luego la cambio a otro, los cuadros, los detallitos, y la verdad es que tu casa se siente renovada. Y bueno, nos vamos al número 4, que lo he dicho varias veces, es el vinagre, puede ser vinagre blanco, puede ser vinagre de manzana, este es un vinagre orgánico de manzana, y se utiliza cuando lo mezclas con agua en cantidades, por ejemplo, puede ser una taza de vinagre en una cubeta de agua, para poder trapear o en tu sacudidor un poco de vinagre, y la verdad es que todo queda muy limpio, con mucha armonía, y se eliminan las malas energías del hogar, y es un, no sé, un artículo de limpieza súper barato, pero además de eso, orgánico, y la verdad se nota, se nota. El quinto recurso para la limpieza energética de tu hogar, también muy sencillo, es la sal de grano, la sal de mar de grano, y es tan sencillo, como estás viendo este recipiente, puedes ponerlo en una esquinita, en tu mesa, o puedes diluirlo en un recipiente de cristal con agua, diluir unos granos, dejarlo en una esquina, y si ésta se vuelve turbia, se vuelve como pesadita, entonces hay que tirarla, la vuelves a poner, agua con sal, lo dejas, y otra vez al siguiente día lo revisas. Es también muy bueno para limpiar la energía de tu casa, cuando hubo alguna discusión, o un ambiente cargado, pesado, en los consultorios los recomiendo mucho, lo puedes dejar en una esquina y revisarlo, y es muy efectivo. El número 6 es palo santo, el palo santo, esto es bien importante, se dio a conocer en Europa como un aromatizante natural, y también crece en Perú, Ecuador, Bolivia, en Brasil también encontramos el palo santo, sin embargo, no es tan sencillo como tú piensas, a lo mejor, es parte de un árbol, no, no, no es tan sencillo, escucha esto, debe de estar, para que sea el palo santo, una carga energética positiva, debe provenir de un árbol que haya caído, y que se haya descompuesto, que haya estado en descomposición natural durante 3 o 4 años, por eso es que, bueno, no es tan fácil conseguirlo, pero la verdad es que es muy curativo, es utilizado con fines energéticos, y se utiliza desde hace siglos, tiene un aroma delicioso, solamente lo enciendes un poquito, y hay que ahumar alrededor, o recorres tu casa con este tipo de incienso natural, que es muy, pero muy efectivo. Cuando vayas a conseguirlo, en tiendas naturistas, o que vendan inciensos, pues le preguntas que sea natural, y la verdad es que dura muchísimo tiempo, una varita te dura mucho tiempo. El número 7, ¿qué crees? Me encanta, y te va a gustar a ti también, los cuarsos. Los cuarsos también son elementos de limpieza energética, pues yo los tengo de todos colores, tengo a la entrada de casa una mesita larga, en la que tengo cuarsos esparcidos de diferentes tonalidades, y bueno, cuando en mi área de trabajo también los utilizo, no importa el color, puedes utilizarlo, más común es el blanco, pero yo utilizo estos dos para equilibrio de las energías femenina y masculina, y como armonizar tu parte emotiva y tu parte racional. Pero, no solamente quiero recomendarte los cuarsos, sino quiero decirte cómo limpiarlos, que es algo que me han pedido muchas veces. Ya tengo un cuarzo, ¿cómo debe limpiarse? Uno es dejarlo expuesto en la luz del sol durante un día, una tarde, todo el día, y con eso, ¿qué es todo? A veces nos complicamos. Dos, también puedes dejarlos reposar en agua con sal durante 24 horas, otra, dejarlo durante la noche a la luz de la luna, se limpian los cuarsos, y lo puedes programar con diferentes peticiones, por ejemplo, para mí es el equilibrio de mi razón y mi emoción. Al programar me refiero a tus decretas que te van a recordar o que vas a estar trabajando. Número 8, ¿qué tal? ¿Les está gustando? ¿Verdad que esto está muy interesante? Pues suscríbete ahora mismo y sé parte de esta comunidad. Y sigamos con el número 8, que es las plantas. Yo les he recomendado una que es mi favorita, que, bueno, duré 30 años, más de 30 años dando asesorías, y para mí era fundamental la salvia, salvia blanca, una planta que adoro, que es muy energética y que es maravillosa, porque una vez que las hojitas se caen y se secan, mira, aquí puedes verla, así queda, tiene un aroma rico, pues una vez que esto pasa, yo la pongo en un saumerio y la enciendo y es un aromatizante, y la salvia blanca te ayuda a tener claridad mental, te genera calma en tu hogar y purifica el ambiente. Así que súper recomendada. No solamente se va a ver hermosa, es una planta de sol, sino que cuando las hojitas caen y se van secando, yo las dejo bajo el sol, las hojitas que hay que ir quitando, porque se van secando y tu salvia sigue viva, muy hermosa, verde, es una planta muy bonita. Bueno, pues las dejo secar junto al sol, nada se desperdicia de esta plantita. Cuando está sembrada en tu jardín, pues está protegiéndote y ya que las hojitas caen, pues las recojo, las pongo a secar y las utilizo como saumerio también. Número 9 para limpieza energética es los espejos. En tu casa hay que tener espejos en diferentes lugares, pueden limpiar la energía de nuestro espacio. Les recomiendo que no estén frente a puertas, eso sí se recomienda para cuidar la energía, pero donde, si tú no quieres complicarte la vida con los espejos, donde nunca debe faltar un espejo, es en tu baño. Es un lugar, un centro energético donde hay una limpieza de tu cuerpo y de tu energía y un espejo no puede faltar. Así que es una buena inversión en ese espacio. Y nos vamos al número 11, que también me fascina. Todos estos son como secretos que les comparto de corazón y que yo los he utilizado y me fascina en qué ha pasado de generación a generación. Y es una varita de canela. La enciendo como un incienso, la dejo puesta en una esquinita. Y además de que el aroma es delicioso, la verdad, además también limpia la energía del ambiente. Cuando haya una discusión, un problema, o ciertas enfermedades o pesadez en casa, hay que limpiar la energía. Les voy a pasar un remedio que mi abuela me compartió para limpiar la casa con la canela. Es muy, pero muy bueno. Y es muy sencillo. Vas a poner una olla con agua a hervir a fuego lento. Y ya que esté hirviendo, la dejas hervir dos o tres minutos, pones una vara de canela. Y ese aroma que sale es delicioso. Y con esa agua vas a trapear tu casa. Y es un excelente barrido de energías. El número 11 es el cuenco. Los cuencos tibetanos que tienen un sonido delicado, hermoso. A mí me fascina. Es muy relajante. Los puedes utilizar para meditar. O simplemente recorres tu casa con este sonidito. El sonido armoniza los espacios. Y pues puedes darte cuenta que es totalmente sanador. Me encanta cuando te sientas triste o quieras cambiar la energía del ambiente. El cuenco armoniza y da una sensación de relajación profunda. Que no tienes un cuenco, no quieres invertir, puedes utilizar una campana. Y también tendría un efecto curativo para tu casa. Y bueno, el número 12. El número 12 de los secretos es el minimalismo. Menos es más. En pocas palabras, no hay disciplina que te ayude a armonizar tu espacio más eficaz y simple. Que el minimalismo. ¿Y qué es el minimalismo? Revisa cada espacio de tu casa. Revisa que haya espacio para que corra la energía libremente. Y eso te va a ayudar a sentirte, bueno, todo mundo va a querer visitarte. Y nadie va a querer salir de tu casa porque se va a sentir un ambiente increíble. Quédate con aquello que te haga feliz. Desapégate y deja ir aquello que no uses, que no necesites y que no te haga feliz. Bueno, con estas 12 herramientas, la verdad es que es imposible que tu casa no se haya convertido en un verdadero hogar. Y por cierto, si quieres saber más de los síntomas de la casa enferma, dale clic aquí. Porque hay muchísima información interesante y bastante efectiva que te urge conocer. Déjame en la caja de comentarios cuál de estos elementos ya lo has usado, qué resultados te ha dado, si has utilizado otros. Y si quieres que esta saga continúe, recuerda dejarme un sí, que continúe y un me gusta. Mi nombre es Blanca Mercado y soy experta en poner orden en tu vida, mente y espacio desde la bioenergía. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!